bien buenas tardes señoras y señores siendo las dos y treinta y dos del lunes tres de junio del dos mil veinticuatro se constituye virtualmente el colectivo de la sala penal especial de la Corte Suprema presidida por quien habla José Neira Flores e integrado por los señores jueces supremos Walter Cotrina Miñano y Oscar Alarcón Montoya para proceder con la continuación del juicio oral en la causa número doce guión dos mil veintiuno seguida contra el señor Edgar Arnold Alarcón Tejada por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de enriquecimiento ilícito agravado prevista en el segundo párrafo el artículo cuatrocientos uno del código penal en agravio del estado en cuanto al aspectos civiles para efectos de garantizar la publicidad esta audiencia se transmite a través de los canales oficiales del poder judicial cedo la dirección del debate al señor magistrado Walter Cotrina Miñano muy bien gracias señor presidente muy buenas tardes en las partes presentes se solicita al señor procurador presente si lo hace identificar por registro de audio buenas tardes señores magistrados buenas tardes con los presentes el abogado Miguel Ángel Prado Malca con registro cal número cuarenta y seis tres diez en representación de la procuraduría pública especializada en delito de corrupción de funcionarios bien muchas gracias en la sesión pasada se emitió la resolución número veinticuatro mediante la cual como es de conocimiento se dispuso la extensión de la acción penal por muerte del acusado Edgar Arnold a la recontejada y se ordenó el sobreseguimiento definitivo de la caucha y dejándose subsistente el ámbito o el aspecto relacionado a la pretensión civil sobre el particular y ante un requerimiento de esta sala especial se solicitó al señor abogado defensor representante de la procuraduría en su condición de actor civil tenga a bien aportar los datos necesarios para que pueda emplazarse válidamente a la sucesión procesal sobre este aspecto señor Prado Malca sí señor magistrado con el escrito correspondiente la procuraduría hizo llegar a la sala penal especial de la corte suprema lo concerniente a los datos relacionados con los familiares del señor Edgar Arnold a la recontejada quienes serían sus hijos mayores de edad y la señora gordillo andía que tenía la calidad de esposa del señor a la recontejada asimismo se hizo la búsqueda correspondiente en el sistema de registros públicos en relación a la verificación si existía el procedimiento de una asociación intestada realizada por cualquiera de los este herederos o sobrevivientes del señor a la recontejada no encontrando ninguna documentación o registro del mismo en los registros correspondientes lo mismo que se hizo dar a conocer en el escrito de que se presentó a la sala entonces la única documentación que se pudo recabar fueron los fichas de la señora gordillo andía como de los señores alarcón gordillo que son los hijos mayores de edad del señor alarcón tejada no habiendo ningún otro documento que determine la existencia de una asociación por parte del en este caso del señor alarcón que esté en curso no es lo único que la procuraduría pudo determinar en relación a la búsqueda de la información en los canales oficiales señor director de debates muy bien su su petición información sí señor director de debates habiendo aportado en relación a justamente tratar de identificar sucesión procesal era que se corra traslado a los señores herederos en este caso del señor alarcón tejada para determinar si se van a constituir en este en una sucesión procesal en el presente proceso entonces era para notificarles a los señores andía gordillo que es la señora esposa del señor alarcón tejada y a dos hijos mayores de edad alarcón gordillo a fin de determinar si van a continuar con una representación legal en el presente proceso muy bien y en efecto de los antecedentes que se nos ha alcanzado por parte de la señora relatora en efecto lo expresado oralmente por el actor civil también encuentra se encuentra el contenido en un escrito presentado ante también se parte de esta sala así como también anexa en forma de consulta en reniec las tres fichas de las personas antes aludidas bien entonces sobre la base de esta solicitud esta sala pasa a a expedir la resolución correspondiente permítanos hacer un breve paréntesis señor procurador y regresamos para emitir la resolución ya un momentito correcto señor muy bien presidente bien vamos a reiniciar la sesión son las quince horas con un minuto ya adelante doctor cotidino por favor gracias presidente señor procurador señor abogado pro malca escucha está presente muy bien muy bien luego de haber escuchado su solicitud en función de los aportes proporcionados con la documentación consistente en la ficha de reniec esta superior este esta sala especial de la corte suprema pasa a expedir la siguiente resolución resolución número veinticinco autos vistos y oídos la solicitud del actor civil representada por el abogado de la procuraduría especializada en delitos de corrupción de funcionarios y considerado primero mediante resolución número veinticuatro se declaró la extinción de la acción penal por muerte del acusado edgar arnold a dar con tejada y se ordenó el archivamiento definitivo del proceso en este extremo y con relación a la acción civil se requirió al actor civil proporción de la información necesaria para el debido emplazamiento de la sucesión procesal del fallecido emplazado segundo el actor civil con relación a la sucesión procesal pone en conocimiento este colegiado supremo que conforme la información de registros públicos a la fecha no se tiene ninguna sucesión inscrita o declaratoria de herederos del causante edgar arnold a dar con tejada y presenta las fichas de rené de maría liga gordillo andía edgar arnold a dar con gordillo y guillermo alexander a dar con gordillo cónyugo e hijos que son personas llamadas a la sucesión del citado causante a fin de que sean notificadas como sucesores procesales tercero en el examen de los actuados por este órgano jurisdiccional se verifica que también son hijos del fallecido edgar arnold a la con tejada maría lilia a la con gordillo de veintiún años de edad identificada con dni setenta y cuatro ochenta y ocho veintinueve veintiuno y los menores briana macarena a la con mejía con dni sesenta cero siete cincuenta y cinco treinta y cinco y diego andrea la con mejía con dni sesenta cero siete cincuenta y cinco treinta y seis de diecisiete años estos dos últimos nacido en las relaciones extramatrimoniales con doña marcela emilia mejía branco identificada con dni cero sesenta setenta y dos quinientos tres conforme se desprende del dictamen pericial contable financiero cuadro sesenta y dos de viajes migraciones de folio mil setecientos cinco del tomo cuatro del cuaderno de prueba y de la carta del colegio reina del mundo de fecha veintiocho de octubre del dos mil veintiuno en la que se anexan las boletas de venta de matrículas de los menores hijos y que obran de folios cuarenta y seis a cuarenta y ocho del tomo uno respectivamente asimismo de las fichas de reniec recabadas por relatoría cuarto del contenido de esta información se infiere que la sucesión del fallecido emplazado es incierta y para los efectos de un debido de emplazamiento de los sucesores resulta necesario notificar a la cónyuge supércite María Lili Alarcón Gordillo y a los hijos del causante antes nombrados entre ellos a los menores representados por su madre Marcelo Emilia Mejía Franco en sus domicilios reales señalados en las fechas de identidad de la renieca y también a las personas inciertas con vocación hereditaria del citado causante mediante edictos conforme lo prevé el primer párrafo del artículo ciento sesenta y cinco del código procesal civil en el portal web del poder judicial y en el diario oficial el peruano por el periodo de tres días hábiles según lo previsto en los artículos ciento sesenta y siete y ciento sesenta y ocho del citado código para que comparezcan como sucesores en este proceso en el plazo de treinta días hábiles bajo el percibimiento de nombrarse un curador procesal en caso de incumplimiento quinto es necesario enfatizar que en relación a la acción civil en el fundamento treinta y uno del acuerdo plenario número cuatro dos mil diecinueve slash c c i j ciento dieciséis se estableció como doctrina legal que clausurada la pretensión penal tras el auto de sobreseguimiento en el actoral sólo se debatirán actuación probatoria y alegación sobre ella la pretensión civil con la intervención como parte demandante del actor civil es decir esta etapa sobre el extremo civil debe dilucidarse bajo la regla del juicio previstas en el código procesal penal sexto el artículo tres ciento sesenta inciso tercero del código procesal penal estatua que cuando la suspensión del juicio oral exceda de ocho días hábiles se producirá la interrupción del debate y se dejará sin efecto el juicio como se sabe el principio de continuidad del juicio persigue evitar que los actos cumplidos durante el debate vayan a ser deformados en cuanto a su recuerdo por jueces fiscales o defensores debido al intervalo de tiempo transcurrido desde que se realizaron hasta que el debate se reanude cita yo le rodríguez javier proceso penal comentado segunda edición editorial jurídica san jose página trescientos treinta y tres el vencimiento del plazo legalmente establecido en principio y como regla general ocasiona que se deje sin efecto el juicio o lo que es lo mismo que se anule el actuado para su reanudación consiguiente como lo precisa el fundamento sexto del recurso de casación número veintiocho setenta y dos dos mil veintidós es la san martín de fecha veintiuno de julio de dos mil veintitrés expedido por la sala penal permanente séptimo en el presente caso la última sesión con la concurrencia de las partes cuya presencia es obligatoria se llevó a cabo el día de mayo de dos mil veinticuatro en la que se efectuó la lectura de una parte de las pruebas documentales admitidas y en la sesión de los días veintidós y veintitrés de mayo se tomó conocimiento el fallecimiento del acusado y se declaró la extinción de la acción penal dejándose subsistente la acción civil en esta fase del proceso es imprescindible proceder al debido emplazamiento y comparecencia de la parte legitimada pasiva y para ello se requiere de un plazo extensamente mayor a los ocho días hábiles que es el plazo máximo de suspensión del juicio y ante el transcurso de ese plazo desde la última sesión de la actuación probatoria y ante la imposibilidad de continuar el juzgamiento para dilucidar el extremo civil hasta que se establezca la relación jurídico procesal con la parte legitimada pasiva se debe dejar sin efecto el juicio por la interrupción del debate debido a ese caos fortuito y reservarse el proceso esto es el señalamiento de nueva fecha para su realización hasta la comparecencia de la parte legitimada pasiva con el objeto de preservar el derecho de defensa de esa parte de esta parte que conforma el debido proceso resolución por estos fundamentos la sala esta sala especial de la corte suprema resuelve dejar sin efecto el juicio respecto a la pretensión civil solicitada por el actor civil representada por la procuraduría especializada en delitos de corrupción de funcionarios por interrupción del debate y reservar el proceso esto es el señalamiento de nueva fecha hasta el debido emplazamiento y comparecencia de la parte legitimada pasiva notifíquese a maría lilia gordiva en día edgar arnold ararcón gordillo guillermo alexander ararcón gordillo maría lilia ararcón gordillo y a marcela emilia magia mejía franco en representación de sus menores hijos briana macarena ararcón mejía y diego andré ararcón mejía en sus domicilios reales señalados en las fichas de reniec y también a las personas inciertas con vocación hereditar el fallecido edgar arnold ararcón tejada a quienes se le notifica mediante indictos conforme lo prevé el primer párrafo del artículo ciento sesenta y cinco del código procesal civil en el portal web del poder judicial y en el diario oficial el peruano por el periodo de tres días hábiles según lo previsto en los artículos ciento sesenta y siete y ciento sesenta y ocho del citado código bajo percibimiento de nombrarse impurador procesal en caso no comparezcan los sucesores a este proceso en el plazo de treinta días hábiles agréjese a los autos la ficha de reniec presentada por el actor civil y las recabadas por las relatorías de esta sala por último en la última sesión del día veintitrés de mayo mediante resolución número cuatro como se informó se declaró la extinción de la acción penal por muerte del acusado al arconte jay se ordenó el archivamiento definitivo y esta resolución al haber sido puesta en denunciamiento de las partes y al no haberse impugnado entre el plazo legal se dispone se tenga por consentida dicha resolución bien esta es la que se ha despedido en mérito a su petición señor prado malca algún requerimiento alguna solicitud sí señor magistrado procuraduría está conforme con la resolución únicamente le solicitan la presidencia de su sala se nos notifique con las resoluciones veinticuatro y veinticinco que han sido emitidas en la presente fecha para el control debido y el análisis de las mismas sin embargo en ambas estamos este conformes con lo que resuelve la sala penal especial de la corte superna muy bien presidente es atendible su pedido podemos disponer lo que está solicitando claro que sí doctor patrulla colega larcón conforme bien como se solicita entonces este remita ser por la secretaría los las copias de las resoluciones solicitadas que se han pedido que se han expedido en la audiencia de su propósito con ello damos por culminar entonces esta sesión y dejamos en la conducción del debate al presidente de esta sala señor neida muchas gracias doctor cotrina entonces hemos concluido ya se ha leído la resolución motivada los términos y por lo tanto esperaremos pues a que se pueda cumplir el procedimiento que se ha indicado y en esta oportunidad proseguiremos conforme establece la ley muchas gracias por su presencia señor procurador buenas tardes terminamos siendo las quince y trece de la tarde buenas tardes señores magistrados buenas tardes buenas tardes con todos